¡SALUDO LOCONERS Y LOCONERS! ¡SALUDO 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 LOCONERS! pasar algo? que deje pasar? que lea bien lo último que salió? bueno son ediciones que puede haber en una edición son ediciones que? que hay que pagar 10 dólares por la mejora? ah niño ya los radicales ya hay mucho ya le importa un pepino eso niño ya ya deja 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 ya Jim Ryan le dio con vaselina le dio con lubricante y yo le importa un pepino ya niño ya vamos ya eso no le importa ni yo saben que tienen que pagar 10 dólares de ahora en adelante ya niño ya es una novedad rico coño pasamos ahora con que la última actualización de playstation 5 mejor el rendimiento de algunos videojuegos entonces que bueno son videojuegos que tienen raid racing entonces que mejora al parecer optimiza mejor esto viene de digital foundry al igual que pasó también con xbox son videojuegos como por ejemplo control videojuegos como devil mccry gafo resident evo 8 son los videojuegos que han mejorado se han optimizado mejor según la propia digital foundry pasamos ahora con que sí al estilo cristiano ronaldo sí fui elegido para las dos betas tanto del 23 al 26 y del 30 al 3 de octubre jajaja jajaja jugaré 6 días halo y su modo multijugador señores agraciado fui agraciado por fin Voy a jugar las dos semanas Así que enhorabuena por mi Que podré jugar la beta Del multijugador de Halo Tanto el 4 vs 4 Y creo que el otro es 12 vs 12 Así que nada Vamos a jugar y vamos a jugar también Con los suscriptores Y ya lo sabe Estaremos ready to go Listo para lo que sea y para lo que venga Mucha gente me ha estado mandando Que también ha sido invitada Bueno las personas que no Fueron agraciadas Habrán seguramente Más pruebas así que le deseo suerte Yo me perdí la primera Pero esta vez apliqué Me hice insider Y fui afortunado Las dos semanas Si Pasamos ahora con Kena y es que Vamos a ver la puntuación de la prensa De momento un 85 Tiene Kena tiene 22 Críticas bueno bajó a 84 Ahora bajó a un 84 Y ahora tiene 22 críticas Tenía como 19 cuando le di Pero ahora actualizo Y pasa a tener 84 Tuvo una crítica negativa Un 70 Le dio punch square Le ha dado un 70 Y por eso bajó Big Gameplay Mi hermano fue yo creo que el primero Que lo pudo jugar rápidamente Anoche cuando estaba disponible Y pude ver y la verdad me agradó Lo que vi Yo creo que cumple Creía que no iba a ser No tenía dudas Y quería ver gameplay Entonces que hubo gente Como que insinuó Que yo necesitaba ver a la prensa Que yo no tengo opinión propia Y anoche la prensa Bueno luego de las 12 de la noche Hubo ya la prensa Empezó a publicar Pero ya estaba viendo a mi hermano Y bueno la verdad me gustó Lo que vi Además es un videojuego Que cuesta en PC 40 dólares No cuesta 60 Lo veo muy bien Gráficamente excelente Las animaciones La veo bien No es que sean animaciones De un triple A Triple A Pero creía que iban a ser Más robótica Me daba miedo Pero la verdad El videojuego de lo que vi Me encantó Es una mezcla Como de Zelda Pero también es una mezcla Como de Pikmin Tiene como ciertas cosas De Pikmin Siendo sincero Y también ciertas cosas Como de Zelda Entonces que Tiene buena combinación Este Kena Y la verdad que Bueno que quiere que le diga Lo vamos a jugar Hoy vamos a empezar En mi canal Uva Mi canal morado Así que si quiere verme jugar Kena Ya sabe donde seguirme Pero la verdad Lo que vi Me convenció Y era lo que necesitaba No ver a la prensa Sino ver un gameplay Para ver más o menos Como era el videojuego Hay gente que dice Que tiene Downgrade Pero es que Las cinemáticas Se ven Claramente superior Con el motor Pero creo que Gráficamente Se ve excelente Se ve Muy muy bien El videojuego Solamente que Cuando entra Cinemática Claramente se ve mejor Y está retocada La cinemática Claramente con el motor Tiene ciertas mejoras Pero yo creo que El videojuego Se ve excelentemente bien Y bueno Cada quien Que siga viendo Si no le convence O le convence Ya saben lo que opina De la prensa Pero cada quien Saque sus conclusiones Yo voy a jugar El videojuego Porque lo que vi Me ha convencido Señores Quiero que me escribe En los comentarios Que usted opina De este tema Y todos los temas Que hemos abordado Si te gusta mi canal Si te gusta mi contenido Te invito A que te suscribas Yo soy El Locongamer Digo hasta luego Me quite aquí A loquear Por ahí Hasta la próxima Locones Bye